Estoy por aquí, estoy por aquí Bueno hermanos, hablen hoy o caen para siempre Si alguna canción les he quedado mal y no la he cantado ¡Ah! ¡Qué bárbara! Esa me la pusiste muy difícil Que ahora tiene preguntas para entablar conversación Son muertos para las dos Y cuando escuché su voz aseguré que existe Dios Panturrillos de martín, grito en la esquina un albañil Yo toqué para hacer frente al atrevido constructor Aunque admide su observación Nunca había cantado esa canción en vivo ¡Por Dios! Bueno, cumplí con la primera ¿Qué otra? Yo vi un cartel por ahí No seas ingrato, no me la puedo muy difícil ¡Ave María! Que no suegas tu aclamo ni a despecho Solo fue que quise hacer esta canción No te ofendas cuando digo Que sospecho del invisible Que el amor se hace más grande en la traición Paga cuentas en la casa Ve a la escuela por los críos Escoba nueva va a llegar Siempre mejor Cúlpalo él por lo que capaz Llámame cuando haya frío Y si se entera solo di Que fui un error ¿Sigo? Yo soy el invisible en esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular mientras yo plodo Aunque yo sea el que deja Pa' después Si te extraño no te apures Si me duele no te enteres Aunque yo sea el que más quiere De los tres ¿Estamos? ¿Qué otra? ¿Estamos ya? ¿Cuál? ¿Cuál? Qué bárbaro Me la estás poniendo difícil Ella es mi novia de este Que me ha encontrado Amor del bueno de este Que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuello Para pintar su nombre Y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible, de poeta De genio, de ministro, de buco Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir Ella en bandeja Le sigue otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me he empezado a enamorar El peso de las cosas que aconseja Es su don universal de perdonar Estamos Te escapié el tono ahí, ¿no? Ya, ¿listo? ¿Cuál? Bueno, hay una que me están pidiendo Hay una Nos vamos a quedar toda la noche aquí ¿Cuál? Opa Empacó un par de camisas, un sombrero Su locación de aventurero Seis conceptos, siete fotos Mil recuerdos Empacó sus ganas de quemar Su condición de transformarse En el hombre que soñó Y no ha logrado Dijo adiós con una mueca Disfrazada de sonrisa Y le suplicó a su Dios Crucificado en la repisa El resguardo de los suyos Y perforó la frontera Como pudo Si la luna suave se desliza Por cualquier cornisa Sin permiso al culo Porque el mojado precisa Comprobar con misas Que no esté De tu mojada Sabe a mentira Tu verdad Sabe a tristeza La ansiedad De ver un frío Y soñar Con la vereda Que conduce Hasta tu casa Mojado Mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar Te espera un beso Haciendo pausa Desde el día En que te marchaste Si la vista universal Se extiende El día en que nacemos Y cada uno en la muerte Porque te persigue mojado Si el cónsul de los cielos Se te dio permiso Bueno, hay una canción Que me están pidiendo Que